Ok, bueno, hoy le vamos a entrar a lo que sería el segundo tema, déjeme parar un momentico la luz a la segunda clase a la segunda clase, hoy vamos a comenzar con una introducción a lo que es el análisis multivariado bien, el análisis multivariado como parte importante de los fundamentos estadísticos que vamos a necesitar para el curso o que vamos a estar trabajando en el curso bien, a diferencia de la clase anterior, la clase de hoy como ya les comentaba inicialmente va a ser un poquito más ligera y posiblemente hasta más corta porque la clase del día de hoy solamente la vamos a dedicar a trabajar, digamos, algunos conceptos fundamentales relacionados con el análisis multivariado en la próxima clase si vamos a comenzar a trabajar por lo menos los cuatro primeras metodologías relacionadas con este tema ok, entonces vamos a bien, entonces una pequeña introducción al tema bien, de que se trata esto del análisis multivariado esencialmente los datos multivariados multivariados surgen cuando los investigadores o nosotros cuando estamos en el campo de investigación registramos los valores de varias variables ok, de varias variables aleatorias esencialmente ok, de la materia en que estamos interesados ya nosotros vamos a ver ahorita a continuación un ejemplo de una tablita donde tenemos recogidas bien, tenemos recogidas varios valores para varias variables aleatorias que se encuentran dispuestas en forma de tabla recordemos que lo que nosotros observamos en un conjunto de datos no es más que las realizaciones ok, no es más que las realizaciones de estas variables aleatorias en determinado momento nosotros lo que estamos viendo en un conjunto de datos, en un dataset en un, como quieran llamarlo es una fotografía, ok, temporal de cierto evento aleatorio bien, por eso es que nosotros hablamos allí de que estamos en presencia de datos multivariantes o estamos enfrentándonos a un problema multivariado cuando hemos recogido distintas observaciones o distintas realizaciones para un conjunto de variables aleatorias estos datos se recogen en una amplia gama de disciplinas de hecho el ejemplo que vamos a trabajar hoy yo intenté de escoger un set de datos que estuviese relacionado un poquito más con los aspectos químicos lamentablemente iba a trabajar con uno de tratamientos de aguas pero tuve algunas dificultades en cuanto al formato por lo tanto me quedé con este que era un poquito más que estaba un poquito más trabajado ok en algunos estudios las variables se eligen por diseño porque se sabe que son descriptores esenciales del sistema investigado en otros estudios muchas variables son recopiladas para obtener mayor cantidad de información posible por una cuestión de conveniencia es decir, lo que estamos diciendo allí es que evidentemente cuando uno hace un diseño experimental como ustedes lo hacen en sus laboratorios evidentemente aquí es un diseño experimental de naturaleza estadística uno intenta de buenas a primeras tratar de hacer una recolección de las variables que más les interese ok por ejemplo en la economía eso en la economía no por economía ok muchas veces se restringe el espectro o el universo de Aurel a recoger evidentemente por temas de financiamiento que es un aspecto importante que uno tiene que tomar en consideración cuando hace diseños estadísticos ok evidentemente en nuestro ámbito como un ámbito netamente académico muchas veces uno uno no toma esto en cuenta dado que los datos muchas veces uno no es fuente primaria ok o los datos que está obteniendo son directamente de sus laboratorios a través de sus trabajos por lo tanto de alguna manera ustedes manejan tienen el poder de la recolección de la información pero en otras ocasiones cuando uno tiene que salir del campo evidentemente la situación cambia un poco por eso hablamos de recolección específica de algunas variables y en otros casos simplemente se recoge toda la información posible como cuando uno realiza algo que se conoce en estadística que son los registros administrativos que es lo que generalmente nosotros a veces confundimos con bases de datos pero eso es otra discusión ok entonces en la mayoría de los conjuntos de datos multivariantes o la mayoría de estos conjuntos pueden ser representados ok pueden ser representados a través de bueno se cayó un poquito ahí la conexión vamos a esperar un segundito retomando donde estábamos decíamos que una vez que nosotros hemos recolectado bien que hemos recolectado las observaciones de estas variables aleatorias fíjense que allí en la tabla nuestras variables aleatorias son las que tenemos identificadas como x1, x2 y xm ok que corresponden a cada una de las variables que nosotros queremos observar y lo que estamos y lo que estamos observando y lo que tenemos dentro de la tabla como los registros son las realizaciones de esas variables aleatorias en determinado momento de tiempo o en determinado experimento ok en que yo haga la medición entonces esa es la manera estándar de como ya nosotros habíamos habíamos conversado en la clase anterior de que vienen representados los datos simplemente a través de nuestro de nuestra de nuestra tabla o de nuestro data frame que en este caso tiene una disposición o del tamaño n por m ya que tendríamos n observaciones y m variables aleatorias o m características o m variables sin ponerle el apellido de aleatorias que vamos a considerar en nuestro conjunto de datos ok entonces en el análisis estadístico multivariado ok el análisis que se realiza es un análisis simultáneo ok nosotros a diferencia del análisis que nosotros hemos realizado posiblemente que tengamos más experiencia que es el análisis de una única variable evidentemente aquí como estamos hablando de distintas características o distintas variables el análisis se hace de manera simultánea ok si se analiza cada variable por separado es muy probable que no se descubran las características claves y los patrones interesantes evidentemente a nosotros nos interesa cuando trabajamos con datos multivariados encontrar las interacciones que se dan entre estas variables ok el análisis univariado que en muchas disciplinas cuando nosotros tenemos datos multivariantes y estudiamos las variables por separado ok en algunas disciplinas se intenta hacer ese tipo de cosas como por ejemplo de economía que cuando uno habla del set de registrarios uno lo que hace es considerar que el resto de las variables queda constante y solamente evalúa la variación de una única variable evidentemente ese tipo de análisis puede de alguna forma darnos algunas ideas acerca del conjunto de datos y algunas sendas si se quiere a tomar pero lamentablemente ese tipo de análisis no recoge todas las interacciones que puedan ocurrir entre las variables eso es realmente eso es una de las desventajas de ese tipo de análisis a pesar de que es muy muy utilizado de manera que aquí la idea es hacer el análisis simultáneo de todas las variables por ejemplo tenemos el siguiente conjunto de datos hipotéticos con presencia de símbolos NA que denotan los valores faltantes ahora lo que a continuación lo que vamos a ver como se presentan en nuestro conjunto de datos los datos faltantes generalmente tanto en Python como en R los datos faltantes se van a presentar como NA no como 0 la práctica de colocarle 0 esto es algo importantísimo la práctica de colocarle 0 a los valores faltantes es una mala práctica ¿por qué? porque evidentemente el 0 para algunas variables que nosotros estemos considerando puede representar un valor supóngase por ejemplo que nosotros estamos estudiando por ejemplo tentamos recoger datos de presión sanguínea ¿qué quiere decir que alguien tenga presión sanguínea 0? supóngase que nosotros no fuimos capaces de recoger el dato ¿qué significa que alguien tenga presión sanguínea 0 que está muerto? entonces fíjense como es inconveniente cuando nosotros y esto no solamente para el ámbito que estamos trabajando sino en general ¿ok? para lo que trabajemos en que involucre conjuntos de datos lo inconveniente que es completar con 0 los datos faltantes generalmente uno coloca no da la label tal como está en la tabla fíjense que por ejemplo si nosotros observamos ahí lo que es la variable IQ o el índice el IQ nosotros observamos allí que por ejemplo tenemos valores como NA ¿qué hacer con estos NA? lo que nosotros podemos hacer con estos NA lo primero es no completar con 0 ¿ok? es lo primero déjenme verse aquí yo ok lo primero que podemos hacer allí es no completar con 0 o lo primero que no debemos hacer lo segundo que nosotros vamos a verlo dentro de un poquito va a ser que lo habitual el tratamiento habitual que uno le hace a este tipo de datos faltantes en general va por dos enfoques un enfoque que tiene que ver con la eliminación de los NA y otro que tiene que ver con la imputación de los NA pero esto tiene que ver con varias cosas esto tiene que ver con la naturaleza de la variable con la que estamos trabajando y evidentemente con la cantidad de datos faltantes que nosotros tenemos evidentemente si nosotros tenemos una variable en la cual más del 50% de la información no está disponible no fue recogida evidentemente eso es una variable por más que sea una variable esencial para nuestro análisis es una variable que no tiene ningún tipo de sentido utilizarla porque si yo utilizase en ese tipo de variables imputación evidentemente o completación evidentemente estaría introduciendo mucho más ruido en nuestro conjunto de datos de lo que nosotros quisiéramos ok de lo que nosotros quisiéramos de manera que siempre siempre la opción siempre la opción va a ser la de volver a la fuente ok es decir si nosotros tenemos la posibilidad de volver a la fuente lo que quiere decir volver a tomar el dato volver a tomar la observación eso siempre va a ser lo recomendable ok porque evidentemente como nosotros pretendemos dar una respuesta que bien sea sea una proyección bien sea sea una una clasificación que compete con datos de la vida real sin en nuestro conjunto de datos la mayoría de los datos son datos simulados o datos completados evidentemente nuestra capacidad de respuesta va a ser muy limitada dado que estamos introduciendo mucho ruido en nuestro conjunto de datos ok pero como dijimos esto tiene que ver mucho con el tipo de variable ok esto tiene que ver mucho con el tipo de variable aquí arriba yo hablo un poquito sobre la tabla que tenemos allí pero realmente lo que me interesa hablar es sobre los tipos de variables que nosotros vamos a estar trabajando esencialmente los tipos de variables son de cuatro vamos a estar trabajando de cuatro tipos ok donde tenemos las nominales las ordinales las de intervalo y las de razón cada una de ellas es importante que nosotros las tomemos en consideración ya que como discutimos en la primera clase no todos los algoritmos este ni lo que vamos a discutir ahora en esta en esta sección de análisis multivariado ni lo que vamos a discutir luego cuando entremos de lleno en lo que son los algoritmos de machine learning no todos insumen las variables de la misma manera hay algoritmos que insumen variables nominales categóricas hay hay algoritmos que insumen variables simplemente continuas o o cuantitativas en este caso cuando nosotros hablamos de las variables categóricas nosotros nos encontramos en esta primera en esta primera aproximación con cuatro clasificaciones ok aquí como que esto se salió déjenme volver a presentar screen 2 ahí está cuando hablamos de variables nominales evidentemente nos estamos refiriendo tal como lo dice ahí variables categóricas no ordenadas estas son variables que simplemente se presentan ok como por ejemplo sexo del encuestado color del pelo la presencia pero la manera en que ellos vienen presentados o la magnitud que los representan no tienen ningún tipo de escala ningún tipo de ordenación ok bien simplemente por ejemplo cuando hablamos de sexo simplemente son masculino o femenino no estamos imponiendo de que el masculino es más grande que el femenino no hay niveles de intensidad no hay niveles de ninguna naturaleza a diferencia de cuando nosotros tenemos escalas por ejemplo en la cual si imponemos algún tipo de orden o algún tipo de magnitud por ejemplo cuando nosotros introducimos escalas del tipo Likker donde nosotros tenemos por ejemplo cinco niveles y cada uno de esos niveles puede ir desde si es de tratamos de recoger el nivel de preferencia o el nivel de aceptación de determinado producto nosotros podemos ir desde muy bueno hasta excelente fíjense que allí hay un hay un orden ok en la escala que estamos imponiendo bien en el caso de las nominales simplemente son son variables que no son digamos es la clasificación más general dentro de las categorías dentro de las ordinales evidentemente es cuando existe una ordenación pero no implica una distancia igual entre los distintos puntos de la escala ok por ejemplo algunos ejemplos son la clase social bien evidentemente si nosotros estamos clasificando o estratificando por clases sociales no hay una una noción de distancia ok entre lo que uno puede decir el estrato A y el estrato B ok no está involucrado allí a pesar de que eso se impone un orden evidentemente el estrato A es primero que el estrato B de luego seguido el estrato C pero de alguna manera no hay una una separación de ellos que se dé por 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 distancia ok por ejemplo también el nivel educativo por ejemplo si nosotros hablamos sin estudios estudios primarios secundarios o terciarios evidentemente si hay un orden si uno impone de que el terciario de alguna manera va arriba luego los secundarios luego los primarios sin estudios pero la verdad no hay una 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 distancia igual entre ellos bien de eso es lo que se trata ok en el intervalo es cuando hay a diferencia del del ordinal cuando hay diferencias iguales entre puntos sucesivos de la escala ok el ejemplo clásico de esto es la medición de la temperatura evidentemente cuando nosotros medimos la temperatura estamos utilizando una medida que ya está arreglada ok que puede ser perfectamente en Celsius o en Fahrenheit como nosotros tengamos pero la distancia entre cada uno de los elementos o de los de las de la marca de la a través de lo cual estamos midiendo evidentemente impone una distancia entre cada uno o sea la distancia que hay entre si lo medimos en centímetros la distancia que hay de un centímetro de otro es es un centímetro ok no cambia a diferencia de otras de otras medidas de intensidad ok y la razón y la razón son variables cuantitativas ok cuyos valores numéricos permiten definir además de intervalos como las anteriores relaciones de proporción ok la variable longitud la variable longitud es la es la es la la más clara o la más utilizada para ejemplificar este tipo de variables ya que no solamente establezco una escala sino que puedo hablar de proporciones entre las mediciones que estoy hablando es decir que por ejemplo si tengo un metro y dos metros la proporción entre dos metros y un metro es la misma proporción que hay entre cuatro y dos de manera que nosotros cuando hacemos el cociente nosotros nos damos cuenta de que se conservan las proporciones entre esas entre esas mediciones entonces cuando es posible este introducir o hablar de las mediciones de esta forma estamos en presencia de una variable cuantitativa en la cual se clasifica como de tipo razón esto es importante repito ya que nosotros debemos saber exactamente con que tipo de variables estamos trabajando para poder para poder elegir el algoritmo utilizado de manera que en general en muchos manuales estadísticas el análisis de los distintos tipos de variables suele ir seguido de recomendaciones sobre las técnicas estadísticas de cada para cada tipo fíjense que no es no es un hecho menor de que uno identifique la variable porque ya al identificar la variable tanto en la estadística convencional como en este tipo de trabajo que nosotros estamos realizando o que estamos estudiando ya al identificar la variable inmediatamente nosotros tenemos una sugerencia del tipo de algoritmo a utilizar como vimos en la primera clase cuando hicimos el análisis digamos o la presentación general de todos los modelos fíjense que yo hacía mucho énfasis en colocarles el algoritmo y seguidamente el tipo de variable que insumía el modelo ok porque uno de los principales retos luego de la calidad de datos ok luego de la calidad de datos tengo un segundo que esto se volvió a salir la presentación es elegir el algoritmo ok luego de tener garantizada nuestra calidad de datos lo siguiente es hacer la elección del algoritmo y una una de las de los elementos que nos ayudan a hacer este tipo de consideraciones en términos del modelo a utilizar es el tipo de variable ok y eso es así tanto en la estadística que se hacía hasta el siglo pasado como en el tipo de análisis estadístico que están haciendo en este siglo ok cuando hablo del siglo pasado hablo un poquito de lo que se conoce como la estadística convencional no es que está en desuso pero de alguna manera este está siendo un poquito desplazada por estos métodos aunque para ser para ser justos cuando uno tiene muchos problemas con los modelos de machine learning uno regresa a la estadística convencional ok por eso es que uno debe conocer un poquito de las dos cosas ok por ejemplo los datos nominales deben limitarse a estadísticas de resumen es decir estadísticas del tipo frecuencial en la cual uno intenta recoger bajo en ciertas características la cantidad de observaciones que caen en determinados valores esencialmente es la manera que uno hace el tratamiento estadístico preliminar cuando está en presencia de datos nominales ok y para datos ordinales no son adecuadas las medias y las diversiones estándar ok evidentemente porque porque cuando hablamos de ordinales estamos hablando de que hay un orden jerárquico y cuando hablamos de medias y diversiones estándar estamos hablando de dispersiones y de medidas de de sí esencialmente de medidas de dispersión que no son muy convenientes cuando tenemos los datos en ese tipo de escalas de escalas ordenadas entonces fíjense como ya uno comienza a descartar descartar elementos que son pertinentes o no cuando uno hace los análisis sin embargo restringir la elección de métodos estadísticos de este modo puede ser una práctica peligrosa ok a pesar de lo que dijimos antes ok uno debe ver esto con cuidado en esencia la taxonomía de las variables descritas es a menudo demasiado estricta para aplicarlo a los datos del mundo real fíjense esto por qué porque si bien es cierto uno puede comenzar haciendo el análisis haciendo una consideración en cuanto al tipo de variables que se está presentando muchas veces uno cuando está trabajando con datos reales la naturaleza de las variables en unas ocasiones nos pone restricciones pero uno va y pasea ese tipo de restricciones y a pesar de que la sugerencia sea la de no utilizar determinados modelos con determinadas variables uno se arriesga evidentemente en el ámbito de prueba a utilizar esas variables a pesar de que no sean recomendadas para el modelo por ejemplo fíjense que en muchos casos como nosotros vimos en la primera clase por ejemplo los modelos de regresión lineal ahí nosotros teníamos dispuesto de que podíamos utilizar variables cuantitativas y variables cualitativas pero fíjense que si uno hace esto uno de buenas a primeras llega y aplica el modelo pero hay ocasiones en las cuales a pesar de que uno aplique una codificación para las variables cualitativas o las variables categóricas no siempre el modelo nos arroja los mejores resultados por ejemplo nosotros vamos a ver en algún momento un tipo de codificación que es la codificación one-hole encoding que es un tipo de codificación que le permite trabajar con variables categóricas para modelos de regresión la experiencia nos dice que a pesar de que yo utilice este tipo de codificaciones y el algoritmo de alguna manera me permita utilizarlo para algunos conjuntos de datos evidentemente los resultados no son los más adecuados ¿cuáles son el tipo de problemas que se pueden presentar? problemas de regularización de las matrices cuando estamos hablando de regresiones lineales cuando uno utiliza por ejemplo lo que es el algoritmo de mínimos cuadrados ordinarios en el cual uno tiene que invertir ciertas matrices para poder encontrar los valores de las coeficientes cuando uno tiene presencia de este tipo de variables cualitativas en algoritmos por ejemplo de regresión repito muchas veces uno se encuentra con problemas de regularización que a veces se pueden resolver y a veces no se pueden resolver o sea la moralidad de toda esta historia es pruebe todo pruebe todo esa es la moraleja de esta historia ¿por qué? porque al final ¿qué ocurre? ¿qué ocurre con estos algoritmos de machine learning? y también con muchos algoritmos que nosotros podemos utilizar para el análisis multivariado al final uno tiene que tomar la decisión en función de el algoritmo que me arroje la mejor eficiencia van a ver algoritmos que funcionan algoritmos que no funcionan y dentro de los que no funcionan los más eficientes evidentemente aquí nosotros tenemos una hoja de ruta preliminar pero lo que nos está diciendo esto es que ojo con la manera como nosotros trabajamos ¿ok? esto no quiere decir que estamos en las mismas ¿ok? porque de algo tenemos que agarrarnos pero uno debe aplicar este tipo de sugerencias con mucho cuidado ¿ok? ahora los datos faltantes fíjense que anteriormente nosotros estuvimos trabajando hablando un poquito de lo que son los datos faltantes pero que son en esencia y como se genera ¿ok? fíjense que los datos faltantes a veces uno tiene la idea de que son errores o o o son fallos en la medición bueno si en algunas veces en algunas veces en algunas ocasiones se definen así pero en otras ocasiones los los datos faltantes provienen y su origen es diverso ¿ok? es diverso que también es importante que nosotros los identifiquemos porque al hacer la identificación nosotros podemos regresar a la fuente que es lo que nosotros quisiéramos en la mayoría de los casos ¿ok? entonces los datos faltantes son las observaciones y mediciones que deberían haberse registrados pero que por una razón u otra no se han hecho de manera que los datos faltantes los datos multivariados pueden derivarse de varias razones una una de las varias razones y es la más común es la falta de respuestas en las encuestas por muestreo ¿ok? el otro es el abandono de los datos longitudinales ¿qué quiere decir esto de los abandonos de datos longitudinales? por ejemplo generalmente como hace el banco central el banco central cuando realiza las encuestas de hogares que es un tipo de encuesta que se realiza para 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 determinar el valor de la cesta básica mejorar el índice de inflación etcétera ellos siempre consultan a la misma cantidad de personas es decir siempre es Sofía siempre es Diana siempre es mi amiguita ya siempre es mi compañera siempre son los mismos pero cada vez que ellos hacen el levantamiento y la información siempre consultan a la misma persona ¿ok? hay ocasiones en las cuales esas personas bueno simplemente o no están en su casa o para el momento en que se hace el levantamiento de la encuesta no se cuenta con la persona para que de la información por eso es que hablamos del abandono en los datos longitudinales y la última la negativa responder a determinadas preguntas de un cuestionario esto esto es importante dado que cuando uno elabora un cuestionario hay ciertas reglas básicas que uno déjenme un segundito muchachos esto esto se volvió a caer íbamos bien y se volvió a caer esto es importante que uno que uno este último punto porque cuando uno elabora un cuestionario hay uno de los elementos que uno debe considerar que no es dirigir a la persona la respuesta ¿ok? o realizar preguntas que vayan en contra de lo que la persona cree por ejemplo las encuestas más complicadas de realizar son las que tienen que ver con las preferencias sexuales las que tienen que ver con la religión ¿ok? que son los puntos más álgidos y uno cuando elabora ese tipo de encuestas uno tiene que tener mucho cuidado como elabora la pregunta para que la persona que este quiere responder el cuestionario no se sienta afectada digamos el profesor ahí Félix Seija que es un estadístico un estadista estadístico ¿sí? desde la universidad y su hijo tienen varios libros a ese respecto donde ellos hacen varias sugerencias el enfoque el enfoque más importante para tratar los datos faltantes es intentar evitarlos durante la fase de recopilación de datos del estudio esto es lo más importante ¿ok? eso es lo más importante que nosotros debemos considerar dado que siempre uno va a preferir uno va a preferir si es posible volver a la fuente antes de hacer cualquier tratamiento de los datos faltantes si es posible volver a la fuente eso es preferible ante cualquier cosa ¿bien? si no es posible bueno nosotros tenemos un par de metodologías que podemos aplicar sin embargo no es siempre posible en ese caso nosotros tenemos dos tipos de análisis que podemos utilizar un primer análisis que se llama análisis de casos completos ¿qué significa el análisis de casos completos con datos multidoriales? simplemente significa a pesar de que el nombre sea un poco rebombante lo que pasa es que evidentemente hay una jerga que uno debe manejar para que todos nos entendamos ¿ok? el análisis de casos completos simplemente significa en palabras llanas omitir cualquier caso con un valor faltante o dicho de otra manera elimine todas aquellas observaciones o elimine todos aquellos registros en los cuales nosotros tengamos presencia de valores faltantes ¿ok? esto tiene sus pros y sus contras el primer pro evidentemente es el más claro de que ya no tendría valores faltantes en mi conjunto de datos ¿ok? pero hay una consideración importante a tomar en cuenta que es que si el número de variables faltantes es grande evidentemente la variable que nosotros queremos utilizar no va a ser de mucha utilidad ¿bien? si el número de variables es grande incluso un patrón disperso de valores perdidos puede dar lugar a un número considerable de casos incompletos ¿ok? una posibilidad para liberar este problema es simplemente destacar cualquier variable que tenga muchos casos perdidos ¿esto que quiere decir? si hay una variable que tiene descartar perdón si hay una variable que tiene muchísimos datos perdidos si hay una variable que tiene muchos casos perdidos entonces o muchas observaciones perdidas lo ideal en ese caso es simplemente descartar la variable de análisis pero el análisis de casos completos no se recomienda por dos razones fíjense no es siempre recomendable simplemente agarrar y eliminar observaciones la misión de un número posiblemente considerable de individuos hará que se descarte una gran cantidad de información y reducir el tamaño efectivo de la muestra de los datos haciendo que cualquier análisis sea menos efectivo de lo que haría sido si toda la muestra original hubiese estado disponible esto parece digamos obvio cuando uno lo lee pero fíjense que este tipo de cosas realmente lo que nos está diciendo es que podemos tener modelos sobre ajustados ok eso fue un concepto del cual hablamos en la primera clase evidentemente al reducir la cantidad de observaciones se disminuye la variabilidad o la aleatoriedad en la selección de los datos de manera que uno pudiese estar diseñando un modelo en el cual en lo que obtenga sea sumamente ajustado a los datos y su capacidad de generalización ok su capacidad de generalización se anula eso fue lo que hablamos en la clase anterior acerca del trade off entre el sesgo y la varianza ok aquí estoy favoreciendo el sesgo en lugar de la varianza bien de lo cual uno debe tener un poco de cuidado la omisión de los casos con valores perdidos en uno o más variables puede dar lugar a grandes sesgos ok lo que acabo de decir tanto en la estimación como en la inferencia a menos que los casos descartados sean esencialmente una submuestra aleatoria de los datos observados a menudo se utiliza el término perdidos completamente al azar es decir si esos datos faltantes ok de alguna manera son representados por otros datos ok no quiero decir redundantes pero de alguna manera ya vienen representados por esos datos evidentemente su eliminación no debería afectar mucho el análisis pero si un enfoque distinto al de casos completos es al de casos disponibles ok donde se trata donde lo que se trata es un intento directo de explotar la información incompleta utilizando todos los casos disponibles para estimar las cantidades de interés esto de una manera digamos un poco sofisticada simplemente de complete los datos ok el caso anterior era una manera sofisticada de decir elimine los datos y este es una manera sofisticada de decir el análisis de casos disponibles es complete los datos por ejemplo si el investigador está interesado en estimar la matriz de correlaciones de un conjunto de datos multivariantes el análisis de casos disponibles utiliza todos los casos con las variables x, y y x, j presentes para estimar la correlación entre las dos variables ok es decir si uno quiere completar la matriz de correlación uno incorpora los datos que estén y los datos que no estén evidentemente esto esto en el caso de la matriz de correlaciones puede traer algunas dificultades ok algunas dificultades y si uno intenta hacer imputaciones yo no sé si eso yo lo coloco aquí como pros y contras ah bueno si en el caso de que uno utilice por ejemplo uno intente completar información utilizando la media de los datos observados recuerden que la media es muy susceptible a datos faltantes no es lo mismo tomar un promedio sobre n más un datos que tomar un promedio de n datos entre n más dos datos ok donde el cociente sea mayor la cantidad de observaciones disponibles ok ¿cuáles son los casos los problemas propios de este enfoque? la muestra individuo utilizada cambia de correlación a correlación ok lo que crea dificultades potenciales cuando los datos que faltan nos faltan completamente al azar evidentemente el hecho de que yo utilice la información que tenga para estimar correlaciones puede cambiar la naturaleza de la correlación que es un elemento importante que nosotros debemos tomar en consideración cuando analizamos datos multivariantes y es lo que nosotros queremos que no se vea afectado durante todo el proceso ok no hay garantía de que la matriz de correlaciones estimadas sea incluso definida positiva ok esto ya es una consideración un poquito más técnica ok esencialmente para cuando uno va a calcular por ejemplo como vamos a ver un momentico la la distribución normal multivariada en la cual uno necesita que la que la que la matriz de correlaciones sea definida positiva para poder encontrar las formas cuadráticas involucradas en la función de densidad ya vamos a ver eso un momentico en la en la definición de la función por ahora simplemente tomamos en cuenta que es importante y de eso vamos a hablar en un segundo es importante que esa matriz de correlaciones sea definida positiva ya voy a decir por qué tanto la análisis de datos completos como la de casos disponibles son poco atractivos a menos que el número de valores perdidos del conjunto de datos sea pequeño ok una alternativa al problema de datos faltantes es considerar alguna forma de imputación ya hablamos de eso los métodos que imputan los valores que faltan tienen ventajas y desventajas por ejemplo ¿cuáles son las ventajas? la principal ventaja es que siempre se conservan ok la imputación por ejemplo a través de la media de los datos observados conserva la media para los datos perdidos ok pero distorsiona la matriz de covarianza sigando la varianza y las covarianzas estimadas a cero eso fue lo que hablamos ok lo que acabamos de decir acerca de que las correlaciones cambian ok las correlaciones cambian cuando nosotros trabajamos con todos los datos faltantes y hacemos imputaciones nosotros vamos a ver como imputar datos ok la imputación de valores predichos a partir de modelos de regresión tiende a inflar las correlaciones observadas desviándolos de cero ok bueno y tratar los datos imputados como si fueran reales en la estimación y la inferencia puede conducir a errores estándar y valores errores o ap valores pequeños engañosos que no reflejan la certidumbre debido a los datos que faltan es decir siempre la imputación de datos tiene sus riesgos siempre la imputación de datos tiene sus dificultades tal como vemos ahí que es lo que estamos observando ahí dos cosas fundamentales lo primero que puede cambiarme la matriz de correlaciones eso no lo queremos es decir que cambie la naturaleza o la forma en que las variables involucradas en el modelo se relacionan en el conjunto de datos lo segundo es que podamos obtener p valores pequeños o errores estándar pequeños que es lo que uno en general quisiera por ejemplo cuando uno está haciendo problemas de inferencia o problemas de regresión porque p valores pequeños hablan de significancia estadística y es lo que nosotros quisiéramos observar en muchas de las variables pero lo que pudiésemos estar obteniendo sea digamos un resultado que no es totalmente cierto en virtud de las imputaciones que nosotros estamos haciendo estos son el tipo de cosas que uno debe tener en consideración y que uno debe estar pendiente que pueden ser origen de problemas en nuestro modelo dado a que estamos haciendo la imputación en cada momento se está cayendo la conexión por eso es que hago unas pequeñas pausas para ver si la conexión regresa para los que están en internet de todas formas esto está quedando grabado bien la razón principal por la cual debemos entonces bueno fíjense que hemos estado hablando disculpen hemos estado hablando de correlaciones bueno entonces vamos a hablar un poquito de esas esas medidas ok esas medidas estadísticas aquí estamos introduciendo una adicional la covarianza y la correlación están totalmente relacionadas de hecho son lo mismo salvo proporciones ok pero la distancia nosotros vamos a hablar aquí un poquito de distancia dado que la noción de distancia para nosotros va a ser fundamental cuando estemos hablando de clusterización entonces vamos a introducir de una vez el concepto ok y como y como lo trabajamos en R para y en Python para que vayamos avanzando en este sentido bien vamos a ver aquí volvió la conexión abrimos el micrófono y volvemos a compartir entonces la razón principal por la que debemos analizar un conjunto de datos multivariados utilizando métodos multivariados es que cualquier estructura o patrón en los datos es tan probable que esté implícito en es decir fíjense que retomamos la idea anterior ok la idea anterior cual era si yo tengo datos multivariados analícelos por datos multivariados si usted tiene datos multivariados analícelos por datos multivariados ok pero por qué nos interesa bueno primero por las relaciones que aparecen entre las variables que no son no son evidentes cuando analizamos las variables por separado ok eso parece más o menos claro ok y el o en la proximidad relativa de las distintas variables hay variables como nosotros vamos a ver que esto es lo que origina por ejemplo el análisis de componentes principales que en cuanto a proximidad están tan cerca que evidentemente el comportamiento que ellas que ellas entregan vista de nuestro conjunto de datos esencialmente es el mismo y si uno tiene la posibilidad de reducir las dimensiones que es algo importante para evitar de lo que hablamos en la primera clase que era la la maldición de la dimensionalidad si uno puede eliminar características o simplemente reducirlas a ellas en una dimensión ok eso eso sería lo ideal pero para poder hablar de ello tenemos que hablar de proximidad relativa entre las distintas variables entonces la cuestión que se plantea es como cuantificar la relación entre las variables y como medir la distancia entre ellas ok eso es de eso es lo que estamos de eso es lo que lo que estamos lo que estamos hablando lo primero entonces es el primer concepto que nos va a ayudar y que debemos y casi que es el el concepto prácticamente central no digamos el más importante pero si uno de los más importantes dentro del análisis de este tipo de datos multivariados es la varianza ok la varianza de dos variables aleatorias recuerden que nosotros hablamos de variables aleatorias porque estamos considerando que cada que cada característica de nuestro conjunto de datos es una variable aleatoria y lo que nosotros estamos recogiendo en nuestro conjunto de datos es una realización de esa variable aleatoria ok entonces la covarianza de dos variables aleatorias es una medida de su dependencia lineal fíjense que esto es importante ok esto es importante hay otros hay bueno cuando hable de correlación lo vamos a hablar pero hay otros tipos de dependencia ok hay otros tipos de dependencia que nosotros no estamos considerando acá nosotros estamos considerando estrictamente lo que es la dependencia lineal ok la dependencia lineal y eso es importantísimo ya lo vamos a ver en un grafiquito ok ya retomamos la conexión por acá bueno me van a disculpar un poquito los que están conectados por internet pero ya esto es un asunto que se escapa un poco de las manos ok todas formas para los que están conectados por internet todo lo que estamos haciendo en el aula está siendo grabado ok bien entonces la cobernanza poblacional teórica de dos variables aleatorias digamos X y X y J se define de esa manera como la esperanza del producto de la o el valor esperado de ese producto que está allí de la variable de la variable de la variable X y J menos su valor medio o su esperanza como tal por la variable X y la X y por la X y J menos su esperanza ok esa es la definición estándar de la covarianza ok eso es lo que está recogiendo es repetimos la medida de la dependencia lineal entre estas dos variables creo que seguidamente tengo un dibujo ok seguidamente si lo vemos gráficamente de que es lo que estamos hablando fíjense de lo que estamos hablando tenemos el panel A que es el panel de la izquierda y el panel B que es el de la derecha fíjense que en el panel de la izquierda hay dependencia lineal porque fíjense que el patrón que describen los datos cuando hacemos el plot tiene esa naturaleza una naturaleza o bien sea creciente que es en el del primer caso el caso que está más hacia la izquierda o de naturaleza decreciente que es el caso que tenemos más hacia la derecha en el primer panel ok en esos dos casos hablamos de dependencia lineal o de algún tipo de relación lineal entre las variables en el panel de la derecha donde tenemos el círculo y el cuadrado fíjense que en el cuadrado hablamos de que no existe ningún tipo de dependencia nosotros no observamos ningún tipo de patrón visible cuando hacemos el plot de los datos no vemos absolutamente nada ok en ese caso la covarianza en estos en estos datos que deberíamos observar debería ser 0 pero fíjense que hay algo importante ok algo importante con respecto al último gráfico en el último gráfico hay dependencia pero no es dependencia lineal ok hay otro tipo de dependencia ok a pesar de que la covarianza si nosotros sacamos la cuenta para datos que se presentan de esa manera este va a ser 0 ok eso es importante que nosotros tomemos en consideración porque muchas veces este más que todos los estudiantes toman la covarianza simplemente como un nivel de dependencia pero es de dependencia lineal ok es de dependencia lineal si no tengo dependencia lineal eso no quiere decir que no tenga otro tipo de dependencia como lo vemos en aquel dibujo en aquel dibujo tengo otro tipo de dependencia ah pero no es lineal ok que debe ser analizada de otra manera ok ahora observemos que bueno observamos varias cosas si i es igual a j observamos que la covarianza es simplemente la varianza eso es simplemente volviendo a la definición ok en la definición que nosotros teníamos antes retrocedemos yo que me fui para otro lado en la definición que tengo acá cuando i es igual a j o cuando tomo la covarianza dicho de otra forma de una varianza y con ella misma lo que tenemos es la varianza ok si i y j son independientes entre sí su covarianza es necesariamente igual a cero ok pero el recíproco no es necesariamente cierto el recíproco es cierto solamente cuando estamos en presencia de distribuciones de naturaleza normal ok solamente cuando las varianzas se distribuyen de forma normal el recíproco de este resultado no es cierto general la varianza de x y x j se suele anotar de esa manera como sigma y j y los valores mayores de la covarianza implican un mayor grado de dependencia lineal entre las variables ok mientras más grande sea ese ese valor más dependencia más nivel de dependencia lineal ahora entre las variables ok entonces ¿cómo representamos esto? la manera de representar esto cuando estamos hablando de datos multivariados es a través de la matriz de varianzas y covarianzas ok que es la matriz que nosotros tenemos allí que es representada por z en esta matriz ¿qué tenemos nosotros? en esta matriz nosotros tenemos en la diagonal tenemos todas las varianzas ok todas las varianzas digamos de las de las variables aleatorias involucradas en el modelo elevadas al cuadrado y en la parte en la diagonal tenemos la covarianza de todas las variables valga pareciera un trabalengua la covarianza de todas las variables donde la parte la parte triangular superior es exactamente igual a la parte triangular inferior dado que es lo mismo calcular la covarianza de la variable 1,2 que de la variable 2,1 ok porque eso conmuta ok en la ecuación que nosotros tenemos antes observamos que eso fácilmente conmuta porque no es otra cosa que un producto bien y de hecho es un integral tenemos entonces si tenemos m variables que en nuestro caso nosotros tendríamos m varianzas que son las que encontramos en la diagonal y tendríamos m por m-1 entre 2 covarianzas que son las que encontramos o bien sea en la matriz triangular superior o en la matriz triangular inferior esta matriz es simétrica y nosotros queremos que sea definida positiva por eso es que nosotros este era importante considerar el hecho de como estamos haciendo la manipulación de datos porque nosotros queremos que esta matriz sea definida positiva para poder definir algunas formas cuadráticas como vamos a ver a continuación ok la matriz sigma es conocida como matriz de varianza de varianza de covarianza o simplemente matriz de covarianza y en el caso de que nosotros tengamos datos poblacionales o datos observados la mejor forma de estimar esta matriz es a través de esa identidad que está allí esa identidad que está allí nos da nuevamente todas las posibles varianzas y covarianzas para nuestro conjunto de datos dado valores poblacionales fíjense que allí los vectores de que subí esto no lo podemos ver aquí pero lo pueden ver en pantalla ok los vectores de que subí son vectores multivariados ok cada x subí es un vector de tamaño m ok y el x barra que tenemos allí no es otra cosa que un promedio de los vectores multivariados realmente lo que tenemos es una doble suma yo de hecho estoy abusando un poquito de la notación ok ahora la correlación la correlación es esencialmente la varianza lo único que es dividida entre las varianzas las varianzas marginales si se quiere de las de las de las varianzas aleatorias a las cuales estoy calculando la covarianza suele ser y esto y esto porque nosotros trabajamos más con el coeficiente de correlación con las correlaciones que con la covarianza porque la covarianza en general es complicada un poquito más difícil de interpretar entonces que es lo que se hace simplemente se normaliza la covarianza a través de las desviaciones típicas o las desviaciones estándar de de cada una de las varianzas involucradas fíjense que allí tenemos arriba tenemos la covarianza y abajo tenemos la multiplicación de las desviaciones típicas o las desviaciones de ellas ok la ventaja de la correlación es que es independiente de la escala de las variables ok eso es importante si nosotros evaluamos la covarianza la covarianza nos va a dar valores que están más relacionados con los valores de la variable ok de manera que de manera que esto no siempre nos va a dar una escala estándar si nosotros utilizamos la correlación la correlación siempre nos va a dar valores entre menos 1 y 1 donde valores positivos nos van por relación positiva y valores negativos nos van por relación negativa y el 0 evidentemente no hay correlación siempre como una medida que es lo que uno debe tomar siempre en cuenta que esto es una medida del grado de relación lineal relación lineal entre las variables en este caso x sub j y x sub j ok la distancia bueno la distancia para nosotros va a ser de interés dado a que cuando hagamos análisis de conglomerados o lo que es o esencialmente la clusterización ok en algunos textos ustedes van a encontrar la clusterización como conglomerada en otros textos el anglicismo de clusterización ok sinónimo entonces el concepto de distancia que nosotros vamos utilizando en la mayoría de los casos pero esto no quiere decir que sea la única distancia que existe es la distancia euclídea nosotros tenemos también o la distancia L2 que también se le dice de esa manera nosotros tenemos la distancia L2 nosotros también tenemos la distancia L1 también tenemos la distancia de Manhattan tenemos la distancia de Majalanovic que son distintas distancias que uno puede ir introduciendo dependiendo del tipo de clusterización o del tipo de conglomerado que uno vaya a trabajar eso nosotros lo vamos a ir viendo y vamos a ir midiendo ok la ventaja y desventaja que tiene cada una de ellas cuando lleguemos al punto de la clusterización de hecho vamos a hacer un ejemplo no va a ser en esta clase posiblemente en la próxima en la cual yo les voy a pedir a ustedes utilicen las distintas distancias la distancia L1 la distancia L2 la distancia de Majalanovic las distancias de Manhattan que son las más utilizadas y vea la naturaleza de la clusterización como resulta ok esencialmente eso lo que nos cambia es la geometría ok la geometría de la clusterización en algunos casos vamos a tener elipse en otros casos vamos a tener el romo en otros casos vamos a tener el cuadrado que es importante porque evidentemente si nosotros cambiamos los límites de la clusterización la manera en como yo agrupo también cambia el borde puede ser la diferencia que sea un borde recto o un borde curviado puede ser la diferencia en que esté en un clúster o que esté en el otro ok y si nosotros estamos haciendo diseños experimentales o diseños de productos el hecho de que esté un clúster o un el otro eso es importantísimo ok bien ok entonces la definición la definición de la distancia euclidia es la definición que todos conocemos que alguna vez vimos en matemáticas uno dos o tres y la que hemos estado viendo toda la vida luego más adelante les voy a introducir cuáles son las otras distancias que les mencioné además a la nobis la tal y tal ok vamos a cerrar entonces este primer bloque hablando un poquito de lo que es la función de densidad normal multivariada que de alguna manera es central en todo nuestro análisis ok al igual que la distribución normal domina las técnicas univariantes ok porque muchas las técnicas univariantes en la hipótesis de fondo es que muchas de las variables o se distribuyen normal o se distribuyen asintóticamente normal o las puedo normalizar todo esto por el teorema del límite central porque el teorema del límite central que me dice el teorema del límite central me dice que si usted toma más observaciones de una variable aleatoria mientras ese número de observaciones estén del infinito lo que usted va a estar observando o la distribución que usted va a estar observando de esa variable aleatoria va en promedio se va a parecer a una normal 0,1 de hecho ok eso es lo que nos dice el teorema central del límite entonces la variable si la distribución normal es fundamental en el caso univariado no es extrañarse que la densidad o la función normal multivariada en este caso hablamos de la densidad ok este recuerde que las variables aleatorias o las variables en general dependiendo de su naturaleza si es discreta o es continua las discretas tienen solamente función de distribución pero las continuas tienen función aparte de distribución función de densidad que es lo que estoy diciendo que las continuas se pueden integrar y las otras no aunque las otras también se pueden integrar pero de una forma discreta pero las continuas que las podemos integrar por nuestro simbolito de toda la vida de integración eso porque las continuas tenemos que ser sumatorias esa es la gran diferencia entre una y otra entonces desempeñan un papel importantísimo en los procedimientos multivariales aunque como ya se ha mencionado muchos análisis multivariados se llevan a cabo con un espíritu de exploración de datos en el que la cuestión de la significancia estética tiene una importancia relativamente menor o no tiene ninguna importancia a ver esto esto a que responde esto responde a que cuando uno hace data science uno hace machine learning uno hace inteligencia artificial a diferencia de como de como uno procedería si estuviese haciendo estadística convencional muchas veces los supuestos estadísticos uno los deja en un segundo plano por eso es que esta disciplina ha tenido tanto auge porque digamos que el rigor estadístico queda en un segundo plano pero en un segundo plano de que manera en un segundo plano de la siguiente forma si el modelo no da problemas no me preocupo por el formalismo estadístico me empiezo a preocupar por el formalismo estadístico cuando el modelo empieza a dar problemas es allí cuando la cosa se pone complicada ok entonces si bien es cierto en una primera instancia el fundamento estadístico no lo tomo lo veo así de reojo ok lo veo con el rabillo del ojo este sigo esa actitud siempre y cuando el modelo no me dé mayores dificultades si puedo corregir mi modelo por técnicas de corrección de modelo ajuste de hiperparámetros agrego más datos a mi muestra este generalmente muchos de estos problemas se arreglan agregando más datos el problema es que no siempre tengo la posibilidad de agregar más datos otra vez el problema central del límite me dice que el problema lo puedo arreglar agregando datos ok por eso es que es tan importante el problema central del límite pero no en todos los estudios puedo agregar datos por ejemplo ustedes no pueden hacer infinitos ensayos de laboratorio no pueden ok por un tema tiempo un tema económico y por muchas otras razones ok sin embargo en ocasiones es necesario saber algo sobre la función de densidad multivariante y en particular cómo evaluar si se puede suponer que un conjunto de datos multivariantes tiene esta función de densidad eso lo vamos a ver ahorita gráficamente bueno en la segunda parte lo vamos a ver gráficamente a través de unas pruebas no formales de ajuste de distribución ok entonces eso simplemente como cultura general muchachos simplemente porque es el deber mencionar esto cuando uno habla de esto ok para un vector de m variables supóngase que tengo un vector como el que tengo allá que llamamos x ok la función de densidad multivariada se define como está allí ok eso no es otra cosa de lo que está escrito allí es la versión multivariada de lo que ustedes conocen como función de densidad normal que involucra un exponencial involucra un pi involucra una cosa e a la menos x al cuadrado entre 2 y unas varianzas allí lo único que está escrito aquí evidentemente como la varianza la sustituyo por la matriz de covarianzas por eso es que aparece ese determinante de sigma que está allí ok el determinante de sigma a la menos 1 que no es otra cosa que si lo vemos en el caso univariado ok eso es una buena tareita comparen esto con el caso multivariado y vean que es esencialmente lo mismo ok como cultura general tenemos el determinante de sigma que estamos incorporando incorporando allí la la varianza y fíjense en el argumento de la exponencial aparecen unas cosas allí bueno eso que aparece ahí es lo que yo vengo nombrando desde hace rato que es una forma cuadrática ok eso que aparece ahí como x menos mu traspuesta por sigma x menos mu eso define un producto interno un producto interno como el que ustedes veían en matemáticas 3 pero un producto interno dominado o asociado a la matriz sigma pero esa matriz sigma para que eso sea un producto interno y eso sea una forma cuadrática esa matriz sigma tiene que ser definida positiva por eso hay que hacer comentario inicialmente de la importancia de que esa matriz sigma sea definida positiva para que me pueda definir aquello que tengo allá como una forma cuadrática un producto interno lo que sea si sacamos la cuenta simplemente por no dejar ¿cuántas láminas me faltan aquí? 3 ah bueno 3 es un dibujito y 3 se acabó y lo otro es un comentario vamos a si nosotros sacamos una cuantica por ejemplo en la normal bivariada con m igual 2 recuerde que normal bivariada ¿qué quiere decir? tengo dos variables donde cada variable es de dimensión 2 ¿ok? fíjense tengo la variable x1 y tengo la variable x2 pero x1 tiene dos componentes y x2 tiene dos componentes ¿ok? tengo dos variables y cada una de esas variables tiene dos componentes ¿bien? entonces mu tengo dos mu o sea tengo dos medias una media para la variable x1 una media para la variable x2 y la dimensión de nuestra matriz de covarianza evidentemente va a ser 2 por 2 porque tengo las dos varianzas asociadas a cada una de las variables y tengo una única una única covarianza porque recuerden que sigma de 1 a 2 es idéntica a 2 a 1 ¿ok? entonces solamente observo o bien sea la triangular superior o la triangular inferior si sustituyo ese perolero ¿ok? ese poco de cosas en la en la en la en la ecuación anterior sacando las cuentas y todo lo demás fíjense que obtengo la última expresión que es lo que tengo la exponencial de una parábola eso es que es una forma cuadrática ¿ok? una forma cuadrática lo que tengo lo que tengo allí no es otra cosa que la exponencial y la he evaluado en una parábola que eso si ustedes hicieron ese ejercicio en matemáticas 1 si les dieron bien matemáticas 1 eso que está ahí esencialmente uno se da cuenta que es aplicar la exponencial a una forma cuadrática cuando intentaba hacer la campana de Gauss ¿ok? donde musub 1 y musub 2 son las medidas poblacionales sigma 1 y sigma 2 la variancia poblacional saquen esta cuantica muchachos esta cuantica uno lo tiene que sacar al menos una vez en su vida está haciendo matemática o uno está haciendo matemática esto es cálculo básico ¿ok? multiplicación de matrices y cálculo de determinantes 2 por 2 sáquenlo para que se den cuenta que es esa que está ahí simplemente como ejercicio práctico ¿ok? la normal multivariedad se ve de esta manera en este caso tenemos una una ahí tenemos simulado una distribución normal de media cero y es homosedáctica es decir que las que las varianzas de las varianzas marginales son iguales ¿ok? en este caso y vamos a cerrar este y eso lo vamos a abordar en la segunda parte ahorita vamos a tomar el receso este hablando de que técnicas nosotros podemos podemos aplicar o como nosotros pudiésemos ver gráficamente como determinar si determinada variable tiene o no tiene una distribución normal una de las metodologías aparte del test de aparte de la hipótesis clásica una de las metodologías gráficas para uno para uno identificar rápidamente si está en presencia de una variable con distribución normal o no es lo que llamamos los los diagramas cuantil cuantil uno quiere uno quiere observar si los cuantiles de la muestra que yo tengo se parecen o se ajustan a los cuantiles de una distribución normal ok y eso se pone gráficamente y uno va a observar ciertas cosas ok entonces eso lo vamos a hacer después del receso vamos a tomarnos unos 20 minutos para tomarnos un café y volvemos a las 10 ok igual para lo que está en internet yo voy a a suspender bueno dejo esto aquí prendido yo creo que no pasa nada dejo esto aquí prendido y volvemos en unos 10-15 minutos vamos a comenzar entonces esta segunda estos segundos 45 minutos que es lo que nos queda más o menos 50 para ver un poquito de como todo lo que vimos antes lo podemos ver acá en Python rápidamente y al final de la clase va a quedar unos ejercicios breves un ejercicio bastante sencillo que ustedes van a tener que trabajar no es nada del otro mundo son unas matrices pequeñas que le van a aplicar simplemente lo que estamos trabajando aquí el día entonces como siempre vamos a ahí tenemos yo tengo abierto el Jupyter Notebook que es el que están viendo todos ok vamos a comenzar importando un set de datos creo que como estamos trabajando un set de datos que también ya tienen disponible en el Classroom poco a poco para que esto no ok es un set de datos que que de lo que se trata de un conjunto de datos que contiene los seis valores o atributos de escritores moleculares de 908 observaciones para predecir la toxicidad acuática ok frente al al pez ese que está ahí pinefales promelas o pececillo cabezón ok repito para este problema yo iba a tomar un set de datos de tratamiento de agua pero bueno tenía ahí unos detallitos que no podía que no pude definir previamente ok entonces primero que nada como siempre vamos a importar nuestro 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 par de librerías recuerden que generalmente cuando vamos a trabajar con DataFrame o vamos a hacer cualquier tipo de trabajo con con nuestro set de datos esencialmente y primordialmente y una de las reglas más importantes es con que nosotros trabajamos en todos los casos o en la mayoría ok es con Pandas y NumPy recordemos que Pandas nos ayuda a manipular lo que es el DataFrame y NumPy para hacer todo lo que tengo es ver las operaciones aritméticas suma, multiplicación aplicación de funciones etc etc entonces vamos a a importar a ese set de datos que se llama qsrfishtoxicity.csv ok este set de datos yo me lo bajé de un repositorio que estuve revisando si tenía más datos para para trabajar aspectos digamos relacionados con la química pero eran muy pocos se llama UCI Machine Learning ahí hay cualquier cantidad de bases de datos ok en el caso de que ustedes quieran investigar un poquito más aparte de que trae bases de datos trae una una breve descripción de los conjuntos de datos ok las variables y todo eso aquí vamos a recoger toxicidad aquí primero nosotros hacemos una serie de transformaciones porque resulta que ese conjunto de datos no viene con los nombres de las variables entonces lo primero importar nuestro conjunto de datos lo que hemos importado hacemos un hit bien ahí estamos viendo recuerden que df.hit5 estamos viendo las primeras cinco observaciones ok luego fíjense vamos a colocar los nombres estos nombres vienen en los metadatos asociados al conjunto de datos que me descargo bien eso como lo hacemos bueno eso primero observo con la con la función columns.values lo que observo es cual es el nombre que tiene actualmente el set de datos ok para inspeccionar para ver que es lo que hay bien lo inspecciono y eso me va a traer precisamente el nombre que estamos observando aquí arriba que es 3.36 0.85 que no son valores sino son el encabezado que le está poniendo este set de datos cuando hace la importación luego en la documentación asociada al conjunto de datos nos encontramos de que la primera variable es CIC0 la segunda es SMI DZZ la tercera es GAT S1I DNSCH DNDSSC etc ¿cuáles son esas variables? ¿qué significa cada uno de esos acrónimos? yo la verdad no lo sé ¿por qué? porque yo tuve que descargarme me descargué el artículo porque el conjunto de datos este refiere a un artículo que se llama pero para confirmarlo el artículo déjeme ver si lo tengo aquí descargado un segundo un segundo modificado modificado ah ya sé que fue lo que pasó el artículo lo descargué en el buque es super no lo no lo no lo vamos a ver aquí el historial por aquí tengo sidehub bueno les puedo luego facilitar el artículo para que ustedes chequen cuáles son los nombres de las variables ok yo la verdad no tuve no tuve el tiempo de ponerme a leer todo el artículo para para saber el nombre de las variables pero es bueno que nosotros conozcamos de qué estamos hablando lógicamente bien entonces hacemos un hit fíjense que la manera de colocarlos encabezadas es muy sencilla simplemente df.columns eso es una una sintaxis reservada esa que está ahí es una sintaxis reservada precisamente para renombrar a las variables de nuestro conjunto de datos ok df.columns y entre corchetes coloco con comillas dobles o comillas simples en este caso es indistinto los nombres de las variables en el mismo orden que yo quiero que aparezcan al hacer eso ya evidentemente ya lo tengo compilado ok ya aparecería en cambiaría de lo que tenía aquí arriba ok lo que tenía aquí arriba que estaba así encabezado con encabezado ok luego hago un describe porque siempre es bueno saber más o menos cómo se están distribuyendo los datos entonces describe punto describe lo que me trae es un resumen estadístico esencialmente con la cantidad de datos que tengo en cada variable fíjense que en este caso hay una menos fíjense lo que pasa aquí que python me corrió porque yo no le dije header true no importa hay una menos de la que decía inicialmente 907 ok como vemos ahí en la primera línea en la primera línea luego tenemos la media la gestión estándar el valor mínimo el valor máximo y los cuartiles los cuartiles más importante evidentemente el 0 no trae el 25 el 70 el 50 perdón el 50 que coincide con la media y el 75 ok recuerden que cada uno de ellos lo que me dice el 25% de los datos está por debajo de ese valor el 50 por debajo de ese y el 75 por debajo de ese valor ok esa es la manera en que yo debo hacer la lectura de esta tabla de datos lo primero que notamos es que los 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 valores no son muy disímiles entre sí de hecho son valores más o menos aproximados o muy parecidos los valores más más diversos los tenemos en LC50 ok LC50 pero el resto de los valores son esencialmente lo mismo eso es importante considerarlo porque profe ajá que el micrófono está por la voz en el sitio ah wow bien entonces fíjense estamos hablando de que para los que me escucharon rápidamente voy a volver arriba estamos utilizando unos datos de que para para la para la recolección de cesatebutos químicos para determinar la toxicidad acuática frente al pez o del pez pececillo cabezón o pimefales prometeas promelas ok entonces lo primero que hicimos fue rápidamente importar pandas en un pie importar nuestro set de datos repito todo eso lo tienen ustedes disponibles ya en la en la en el classroom luego hacemos un hit de los datos para verlo luego hacemos algunas transformaciones ok dado que el conjunto de datos viene sin encabezados primero vemos cuáles son los encabezados que trae y luego sustituyo los encabezados que me dice la metadata del conjunto de datos ok esto me lo trae la información del cuando me la descargo en un documento text que me dice que esos son los son los encabezados entonces la manera estándar de cambiar los encabezados es con esta sintaxis con esta sentencia donde tenemos reservado el punto columns para hacer cualquier cambio renombre o invocación ok o llamar este cualquier columna de nuestro set de datos entonces si yo quisiera cambiar eso es encabezado lo único que tengo que hacer es df.columns y entre comillas simples o comillas dobles es indistinto en este caso hacer la sustitución hacer la sustitución de las variables y se vuelve a caer según el orden según el orden que que deseamos ok según el orden que deseamos luego hago un hit de los datos para verificar efectivamente que el cambio se ha realizado fíjense que lo tenemos acá en nuestro conjunto de datos bien bonito y luego hacemos un describe porque siempre es bueno un describe para tener una idea más o menos de la forma como están distribuidos los datos si tenemos datos que están centrados si tenemos datos o sea el describe porque siempre es importante saber como están distribuidos los datos si tenemos datos que están totalmente centrados si tenemos datos que están sesgados hacia la derecha si están sesgados a la izquierda porque eso me da una idea un poco de la distribución que pudiesen estar siguiendo los datos ok si son datos que se aproximan o se parecen a una distribución normal si son datos que parecen más a un exponencial un h2 todas las distribuciones que nosotros tenemos a nuestra disposición aunque en general repito cuando nosotros hacemos este tipo de modelados cuando nosotros hacemos este tipo de modelados vamos a ver que vuelva solo no nos interesa mucho en principio la distribución eso la vamos a ir viendo poco a poco ok en este caso vemos que esas son las medidas luego seguidamente que tenemos cuáles son los valores presentes en el dataset bueno son esos que ya ya conversamos ok lo que tenemos que hacer bueno para calcular primero las distancias fíjense para calcular primero las distancias recuerden que hablamos de covarianza correlación y distancias las tres medidas son importantes ok pero vamos a centrar en la correlación aunque aquí vamos a hacer el cálculo de varianza vamos a centrarnos en la correlación y ver como y ver como calculamos la distancia ok ver como calculamos la distancia también lo vamos a hacer aquí ok bien entonces fíjense vamos a hacer la distancia utilizando la función pair distance del paquete de scikit-learn fíjense que ya comenzamos a a a a inspeccionar o a a indagar en en ese paquete recuerden que como dijimos en la primera clase uno uno de los paquetes más importantes que vamos a estar utilizando es el paquete de scikit-learn ok es el paquete de scikit-learn donde nosotros vamos a descargar absolutamente todas las funciones absolutamente todas las las funcionalidades que necesitemos para para calcular para trabajar en ciencia de datos entonces nos 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 importamos la función distancia por pares ok y la sentencia sería la siguiente fíjense vamos a bajar acá recuerden que python lo podemos leer prácticamente eh línea por línea sería entonces realiza y eso lo guardamos en distancia que le estamos pidiendo a python que me realice la distancia por pares fíjense la distancia por pares para el data frame de f que es como hemos llamado el conjunto de datos anteriormente con la métrica euclidia fíjense aquí nosotros ya podemos observar como nosotros podemos ir jugando con esto nosotros recuerden tenemos la distancia de manhattan tenemos la distancia de majalanovis tenemos la distancia l1 ok y tenemos la distancia de euclidia que es la que vamos a estar utilizando ya que ustedes pueden ok ya que ustedes pueden de alguna manera comenzar a hacer pruebas ok comenzar a hacer pruebas simplemente cambiando cambiando la la distancia cambiando la métrica que estamos utilizando allí y ver como resultan las distancias ok luego que hacemos luego se descarta la diagonal superior de la matriz evidentemente porque como esto tiene una configuración una configuración de matriz porque lo va a hacer por pares vamos a descartar vamos a descartar la distancia en la diagonal porque la diagonal no nos interesa porque la diagonal es ella con ella misma ok y descartamos una de las dos matrices triangulares bien sea la triangular superior la triangular inferior porque son las mismas ok eso es lo que hacemos acá ok eso es lo que hacemos acá con la función de numpy con la función de numpy true indices ok y cuando decimos que toma las distancias shape 0 ok y que coloque y que coloque el resto en na luego este crea un data frame que es lo que tenemos acá crea un data frame con pd data frame es decir lo que tenemos acá que está en formato de distancia tal cual ese es el formato que va a tener la salida de eso con pd data frame fíjense que estoy invocando a pandas invoco a pandas y le digo pandas lo que estaba teniendo antes que lo estaba teniendo como formato distancia ok vamos a ver distancia en ahí no me lo dice ahí de una vez como lo estás teniendo como distancia transformalo en data frames donde la columna es el índice del data frame y el índice es el índice del data frame ok es decir que me colocó el índice del 0 a lo que sea como nombre de las columnas y el 0 a lo que sea como nombre de las como nombre de las filas que es lo que observamos acá fíjense que lo que estamos observando aquí es la salida evidentemente esta salida es mucho más grande yo le estoy diciendo nada más que me dé las 4 por 4 recuerden que tenemos un set de datos de 907 mil observaciones es decir esta es una matriz de tamaño 907 mil al cuadrado ok lo estamos viendo todas las distancias entre todas las variables por par este pierdo y ahora ese nan es justamente que está eliminando la matriz cuando yo le digo aquí cuando yo le digo aquí lo que le estoy diciendo es que en la diagonal superior es de triangular u o sea triangular índice y cuando tomo el shape 0 lo que estoy diciendo es que lo haga para las filas para las columnas perdón ok cuando yo hago el shape 0 lo que dice es que toma la dimensión de las columnas y lo que va a hacer es todas esas columnas de la parte superior la triangular las va a colocar na el resto me los deja igual ok eso es lo que está diciendo toda esta sentencia ok bien de esa manera calculamos las distancias después vamos a ver más adelante esto lo tenemos que tener guardado en nuestro disco duro porque esto lo vamos actualizando cuando lleguemos a la parte de clasterización por ahora solamente estamos entendiendo que es lo que está pasando ahí ok el cálculo de la covarianza también es bastante sencillo ok el cálculo de la covarianza en python es bastante sencillo aunque vamos a ver en r que yo puedo hacer otras cosas con la covarianza y más cuando las variables vienen por niveles ok cuando tengo una variable categórica esa variable categórica puede venir por niveles por ejemplo hombre mujer la variable hombre mujer viene es una variable categórica que viene por dos niveles hombre y mujer porque yo puedo calcular la covarianza para todas las observaciones solamente para el factor mujer me puede interesar ver esa interacción o puedo calcular la covarianza solamente para el factor hombre ok si lo que estoy viendo es distintas franjas del fenómeno que eso en el caso de ustedes puede ser un análisis en el cual quieran sacar sacar los efectos de determinado componente en el experimento que estén haciendo y solamente quieren ver este con respecto a uno solo y van estudiando las covarianzas con respecto a uno solo y van viendo los efectos o las interacciones de todas las variables con respecto a ese componente es exactamente lo mismo ok para la covarianza sencillo de hacerlo en Python simplemente df.co lo que me va a traer es mi matriz de covarianzas si se dan cuenta en la diagonal ok en la diagonal tengo precisamente todas las varianzas mientras que la triangular superior y la triangular inferior son exactamente la misma ok que era lo que hablábamos de la matriz sigma o la matriz de varianza covarianzas ok la correlación ok la correlación también no es muy complicada de 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 que nosotros la resolvemos dado que estamos utilizando el método de Pearson ok bueno vamos a utilizar el método de Pearson en realidad ok que es el mismo el mismo la misma prueba que uno hace para este pruebas de hipótesis ok yo utilizo el coeficiente de Pearson para hacer algunas pruebas de hipótesis con respecto a las correlaciones de las variables bien de que manera lo hacemos igual como antes fíjense que recuerden que en Python como es una programación orientada a objetos yo tengo el objeto y sobre el objeto aplico ok sobre el objeto aplico de manera de esta forma utilizando el punto y en R es orientado a objetos pero la anotación es funcional en este caso es modular ok que eso lo debemos tener en cuenta aquí la naturaleza de la programación en Python es modular mientras que en R es funcional es modular ¿por qué? porque aplico las funciones de esta manera de F punto y lo que quiero aplicar o sea el objeto punto y lo que le quiero aplicar bien entonces aquí hacemos la prueba calculamos la correlación a través del coeficiente de Pearson ok y observamos lo mismo fíjense que tenemos uno en la diagonal ok uno en la diagonal bien y tenemos en la diagonal superior y en la diagonal inferior los mismos valores ok que todos los valores que era lo que habíamos conversado conversado en algún momento de la de la ya volvió que habíamos conversado en algún momento de la de la clase es que todos los valores se encuentran entre más o menos uno bien pero esto lo podemos ver también a través de nuestro mapa de calor ok podemos hacer un mapa de calor utilizando maplotlib ok recuerden que con PLT con PLT yo estoy invocando cualquier función de maplotlib la estoy invocando recuerden que cuando nosotros hicimos la importación arriba aunque creo que aquí me la pasé y no la a ver disculpen subir un momentico a ver si en un momento debe haberla cargado a ver si no me estoy saliendo de error ah bueno no la cargue bueno no sé cómo la tenía cargado cuando estaba haciendo otra cosa aquí yo tengo que ah aquí está subrayado no lo puse vamos a colocarlo aquí import matplotlib como como PLT cuando haga esto ese subrayado fíjense que el subrayado que tenía en PLT desapareció ok entonces fíjense que aquí lo interesante es que observar ah bueno Easyform que tampoco lo he llamado debe ser que ayer cuando lo estaba ejecutando tenía ya las librerías cargadas fíjense que ahí está Easyform subrayado fíjense esto es otra cosa que nosotros también debemos ir observando fíjense que como los errores comienzan a estar subrayados ok que ese es el 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 Python Intel iC trabajando ¿no? Easyform cuando yo lo pongo automáticamente se borra lo vemos ok entonces hago la carga y con esas dos librerías ok yo hago toda la graficación que viene a continuación ¿qué es lo que le estoy diciendo a esto? lo que le estoy diciendo es ok con con matplotlib vamos a hacer un subplot ok donde esencialmente lo que me interesa de estos hiperparámetros es el tamaño de la figura ok el tamaño de la figura que estoy colocando aquí es el tamaño de 5x5 ustedes pueden ir jugando con eso ok y luego viene todo lo que tiene que ver que estas características ustedes las pueden dejar hasta fijas ok no tienen que cambiarlas ok para el mapa de calor que lo único que si ustedes dejan lo demás igual lo único que ustedes tienen que cambiar es la matriz que van a introducir para hacer el mapa de calor que es la core matriz que si se dan cuenta de esa core matriz es donde hemos guardado arriba la core matriz ok esta misma lo que está haciendo aquí aquí no estamos haciendo ningún cálculo simplemente lo que estamos haciendo es la graficación ok ok luego cuando yo pongo ex set x tick labels lo que estoy colocando es simplemente los labels de la del gráfico ok esto también lo pueden dejar igual ok a menos que ustedes quieran cambiar la rotación a menos que quieran cambiar la alineación o una alineación horizontal de derecha izquierda o horizontal y luego el tamaño de las etiquetas que es lo que estamos colocando acá fíjense que toda esta instrucción por eso es que a veces Python me parece un poco engorroso ok toda esa instrucción esto se quedó mudo otra vez toda esa instrucción toda esa instrucción es para este es para simplemente hacer el gráfico de calor el gráfico de calor no es otra cosa que nuestra misma matriz de correlación pero puesta gráficamente ok puesta gráficamente es lo mismo que estamos observando acá lo único que aquí vemos la intensidad mientras más clarito más cercano a cero mientras más hacia el azul oscuro hacia el azul oscuro tengo una correlación más positiva y mientras la tenga más hacia el rojo tengo una correlación más negativa ok ahí lo vemos gráficamente bien chévere si continuamos con esta inspección entonces pasamos creo que aquí viene lo de los cuckoo blocks ajá ahora fíjense ahora lo que ve ah es que lo ah ya me acordé que flore pasó es que lo tengo aquí y lo de puto al revés entonces copie lo de abajo y lo puede ir arriba ah es porque aquí lo tengo ok entonces fíjense vamos entonces ahora a hacer un plot de los datos para ver de qué manera o de algunos datos para ver de qué manera están distribuidos ok aquí yo me estoy descargando todo estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 librerías que no son más librerías que se van a estar utilizando a lo largo de lo que vamos a ver ahora por ejemplo estamos utilizando de SciPy que es otra de las librerías que nosotros mencionamos estamos utilizando el módulo el módulo de stats que es donde nosotros vamos a bajarnos la gran mayoría de todas las pruebas que vamos a hacer pruebas de hipótesis de students intervalos de confianza cuando estemos hablando de lo estrictamente estadístico ok que lo tenemos acá aquí nos estamos descargando la función de Pearson ok que es para la prueba de hipótesis acerca de la correlación este pingón es para dibujar statModels API es para poder hacer dinámicas con los modelos ok que en este caso no lo vamos a utilizar pero está cargado ahí zBoard que lo acabamos de cargar MatplotLit y MatplotDipLitePlot ok luego la configuración del MatplotLit es decir lo que estamos diciendo aquí es que use el estilo ggplot el estilo ggplot de hecho fíjense que aquí es algo curioso el estilo ggplot es un estilo de R y aquí Python lo está importando ok todos los gráficos que ustedes van a ver ahorita son gráficos del estilo de R ok import warnings e ignorar warnings generalmente los warnings recuerden que los warnings no es que tengan un error los warnings generalmente lo que me están diciendo es que van a ver librerías deprecated o van a ver funciones que su manera de representarlas posiblemente ha cambiado ok eso es lo que nos dice aquí lo que vamos a representar por pares ok hay otra manera que vamos a ver luego de representar toda la nube de puntos para todas las variables aquí solamente vamos a representar un par de variables vemos la manera como ellas están dispuestas evidentemente aquí no se observa ningún patrón visible lineal por lo menos ok ningún patrón visible lineal máximo ese lo traigo con scatter ese gráfico ese gráfico nos los traemos déjame quitar esto aquí ese gráfico me lo traigo con scatter y ahí defino quién es el gráfico ahí defino la variable X la variable Y y alfa ok y alfa que es el tamaño del punto ok estos puntos los puedo hacer más o menos pequeños va variando este alfa y lo que dice asset X label y asset X Y es simplemente colocar las etiquetas al al gráfico R lo hace en una sola línea Python lo hace en cuatro esto es lo que yo les hablaba y estas son las cosas que nosotros tenemos que ir observando ok bien hacemos el plot ahí no observamos ningún patrón visible y luego hacemos un un plot de las frecuencias ok un plot de la distribución empírica vamos a decirlo así la distribución empírica la recoge el histograma de frecuencias que pueden seguir los datos ok fíjense que aquí este como en algún momento nosotros hablamos uno quisiera que todos los datos de la vida que uno se encuentre se distribuyan normal porque en estadística existe un arsenal o sea un arsenal de teoremas y resultados para variables aleatorias normales que nos ayudan y nos resuelven la vida como usted no tiene ni idea pero el tema está en que como la vida es dura y cruel no todo es como uno quisiera y no todas las variables se comportan de esa manera casualmente para estas dos que yo escogí que de hecho las escogí de forma aleatoria se distribuían más o menos normal ok y fíjense todo lo que tengo que hacer para hacer un histograma ok primero aquí cuando digo subplot lo que le estoy diciendo es que me va a poner dos plots ok con este nrows nrows 1 y ncolums 2 lo que estoy es haciendo la configuración de la rejilla para que me ponga los dos gráficos uno al lado del otro ok y el tamaño de la figura es el que tenemos allá 10x4 como tengo nrows tengo cuantas cuantas filas una sola cuantas columnas dos entonces tengo dos casillitas donde voy a meter cada uno de los gráficos por eso es que aparece uno al lado del otro ok luego invoco al histograma ok digo para en el cuadrito 0 o sea en el cuadrito de la izquierda por eso que le pongo a x0 es porque la sentencia que viene a continuación la voy a meter en el primer cuadro que construí con la línea anterior ok y digo hazme un histograma donde x sea la variable c y 0 donde tenga una cantidad de siempre se me lee el nombre de bits de este de intervalos para hacer mi mi histograma de frecuencias esto ustedes lo pueden agrandar lo pueden poner más chiquito como ustedes quieran el color y el tamaño del grano ok el tamaño del grano va a aparecer esto aquí luego con la instrucción plot con la instrucción plot le introduzco una serie de parámetros que tienen que ver más con la con la con la con la con la estética del dibujo ok por ejemplo los marcadores estoy introduciendo este de donde a donde va el la variable etc etc y luego los títulos lo mismo lo hago y la misma naturaleza la misma sintaxis va a ser ahora con el gráfico que va a poner a la derecha ahora le cambio axis 0 le pongo axis 1 y hago el mismo ploteo histogramas con los mismos hiperparámetros el plot con los mismos hiperparámetros lo único que cambié fue el nombre que yo tenía df5 y aquí pongo dfgatsi y y luego los los las etiquetas le digo tie layout entonces que me lo haga ajustado cuando ve eso bueno obtengo estos gráficos que repito son gráficos del tipo ggplot fíjense aquí que observamos estas dos variables bueno que tenemos dos variables que se distribuyen aproximadamente normal entonces que como sé que son aproximadamente normales porque tienen una forma este que a priori ok que a priori tiene forma de acampar ok evidentemente esto no es una prueba formal bien porque como dijimos antes el espíritu de este tipo de metodologías no es hacer estadística ok recuerden que recuerden que el lo que es el machine learning aunque estamos todavía en el área de análisis multivariado y estos elementos son importantes considerarlo pero cuando saltamos a la parte de machine learning ok es bueno conocer esto es bueno saber como se distribuyen los datos pero no necesito hacer las pruebas de ajuste o las pruebas de hipótesis necesarias para corroborarlo simplemente con tener una idea es suficiente fíjense lo relajado que puede ser la aplicación de este tipo de algoritmos por ahora observo que la distribución empírica de los datos es aproximadamente normal ok aquí con un pequeño sesgo es el izquierdo pero en esencia en esencia es normal ok y eso como lo terminamos de corroborar vamos a ver que viene abajo creo que es eso con los cucu plot o los 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 gráficos cuartil cuartil por eso es cucu entonces cuartil cuartil ok lo mismo ok lo mismo hago digo que voy a hacer dos gráficos uno a la derecha y uno a la izquierda ahora le digo con seaborn hazme el cucu plot ok hazme el cucu plot de dfc1 de df de la variable esta cic0 yo me comprometo en buscar que significa muchachos pero eso está en el artículo no me dio tiempo de leerme el artículo porque esto lo terminé ayer en la tarde y luego me voy a hacer otra cosa ok estos parámetros son parámetros que ustedes pueden quedar dejarlo dejarlo igual aquí lo que estoy diciendo es que ponga la línea q es decir la línea que se aproxima a los a los cuartiles teóricos de una distribución normal y uno lo que quiere hacer con esta prueba de qq o de cuartil cuartil es ver si los cuartiles observados para esta distribución se ajustan a los teóricos observados de la distribución normal es decir si ahorita lo vamos a ver si las peloticas quedan encima de la recta nosotros esperamos que sí ¿por qué? porque el gráfico anterior nos dice que son aproximadamente normal entonces las peloticas deben estar sobre la recta vamos a ver ok entonces aquí los ejes cuál es el que pongo a la derecha y cuál es el que pongo a la izquierda ok tengo el tamaño del grano el tamaño de la línea la línea que voy a colocar si lo ajusto o sea si ajusto la recta le estoy diciendo que sí etcétera etcétera pongo el título y el tamaño y las etiquetas para los parámetros lo mismo para el segundo gráfico que va a ir a la izquierda el primer gráfico es para la variable C y C0 y el segundo es para GATSI ¿qué esperaría uno observar? que sí se ajustara la recta ¿por qué? porque el gráfico nos lo dijo ok el gráfico nos dijo que eso debería ser y efectivamente fíjense más una que la otra pero nosotros observamos que prácticamente la que está al lado izquierdo podemos decir que tiene distribución normal sin ningún tipo de problema y el gráfico de la izquierda como vimos que tenía pequeños sesgos en la izquierda fíjense que en la parte inferior tenemos esa pequeña desviación ok pero de resto se ajusta bastante bastante bien a la normal ok que era lo que nosotros esperamos con este par de pruebas yo puedo comenzar a trabajar y decir que esas dos distribuciones se distribuye normal ahora alguien le puede decir bueno pero eso no es estadísticamente formal no pero para lo que nosotros necesitamos hacer es suficiente ok si ustedes quieren estar más seguros van a hacer las pruebas de hipótesis respectivas pero por ahora es suficiente bien luego ahora ¿qué van a hacer ustedes lo que viene a continuación? aquí yo les traigo este conjunto de datos que es el conjunto de datos hipo.csv que está escrito allí en en que ya lo tengo aquí descargado y este hipo.csv también lo tienen en la en el classroom y tienen esta matriz ok tienen esta matriz que está aquí que es esta matriz que ya también yo armé ¿qué es lo que van a hacer con esto? déjenme abrir un momentico R en R donde tengo la actividad R en R vamos a hacer exactamente lo mismo que observamos aquí lo vamos a hacer en R fíjense que se va aquí el K-NIP los datos para los dos es el mismo los datos para los dos es el mismo lo que yo quiero que ustedes revisen en el caso de R es la sintaxis claro en R hice exactamente lo mismo fíjense importo QS Fish tengo Names pero fíjense que fíjense que ahora para llamar los encabezados es con Names luego para cambiar los nombres es con Names DF ahí estoy cambiando los nombres estoy haciendo exactamente lo mismo que antes revisenlo con calma hago un Summary fíjense que antes era con Describe en Python ahora es con Summary ok aquí tengo mis variables la covarianza ok la covarianza fíjense que por eso es una notación funcional cov DF y dentro de un vector meto las variables que quiero que hacerle la covarianza y puedo aplicárselo a su conjunto fíjense que esto es lo distinto porque recuerden que R es un programa especializado yo en R puedo hacer en Python también lo puedo hacer pero un poco más complejo en términos de 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 escritura ok yo puedo hacer análisis de correlaciones por niveles ok fíjense que la variable NDSCH0 tiene 4 niveles el nivel 0 1, 2 y 3 0, 1, 2, 3 no 5 porque llega hasta el 4 tiene 5 niveles y yo puedo hacer análisis de correlación por cada subnivel ok esto es interesante porque si uno quisiera aislar el efecto de alguna variable y ver el nivel de correlación porque puede puede ocurrir de que la correlación que correlación globalmente no exista pero se haya fuerte correlación con algunos de los niveles y eso es algo que uno debería observar ok entonces aquí lo observo fíjense aíslo para el caso 0 para el caso 1 para el caso 2 y en cada uno de los casos voy obteniendo matrices de correlación ok de covarianza en este caso si quiero la matriz de correlación cambio el cof por el cor aquí adelante el prefijo y obtengo mi matriz de correlación para las variables y defino las tres variables para la distancia utilizo la función distance y aplico una función de escalado esta función de escalado es para que computacionalmente la distancia se pueda calcular mejor ok de hecho cuando nosotros vamos a hacer clústerización es necesario escalar las variables para que los clústeres no queden tan dispersos sino que queden más centraditos porque cuando uno hace clústerización uno intenta que la distancia interclúster sea amplia es decir que los clústeres queden lo más separados posible pero la distancia intraclúster sea lo más compacta posible ok son dos variables que uno tiene que evaluar por eso lo vamos a ver en su momento y para que eso ocurra es necesario hacer un escalado ok un escalado que estamos introduciendo aquí de una vez hacemos un hit y vemos los datos si quiero ver la función de densidad normal aquí fíjense para hacer los cuckoo plots es una línea en Python eran como 6 eso es lo que le decía los libros dicen que es más fácil Python y me parece que es más enredado pero los libros son los que saben no saben nada de esto una sola línea pongo cuckoo norm porque quiero comparar los cuantiles de la normal con la distribución con los cuantiles de los datos o de la distribución empírica y fíjense que da esencialmente el mismo resultado para IC0 y fíjense que la sintaxis acá arriba cuckoo norm con el CIO aquí le estoy poniendo main que es el título y le pongo la cuckoo line ok son dos cositas son dos líneas se ajusta perfectamente y lo mismo lo observo con la otra con el mismo con el mismo sesgo a la izquierda que estaba observando en los mismos datos ok así que en cuanto poder de cómputo es esencialmente lo mismo aquí creo que lo hice para varias variables ok entonces entramos en nuestro problema bueno no es un problema es un ejercicio porque no es un problema ok lo primero hay en la matriz de correlación y en la matriz de covalianza de esos datos que están ahí ahí yo le estoy dando este aquí yo introduje los datos manualmente en R pero en el caso de Python es la la data frame que se llama hipo aquí está ok donde está el cursor esta hipo era lo que en Python llamamos hipo ok ya está importado allá como un ccb aquí los metí a mano bien luego rellene los valores que faltan en la tabla anterior con los valores medios apropiados y vuelve a calcular la matriz de correlación eso no dijimos cómo hacerlo ok vamos a investigar ese punto ok convertir la matriz de covalianza que figura a continuación en la correspondiente matriz de correlación sencillo ok simplemente para que ustedes vayan familiarizándose con lo que está allí y por último para el pequeño conjunto de datos multivariantes 10 por 5 que es este que tenemos aquí ok que se da a continuación a la matriz de distancia euclidia 10 por 10 para la fila de la matriz en alternativa a la distancia euclidia que puede utilizarse en algunos casos ok eeeh a ¿qué dice aquí? no aquí no es distancia manzana es distancia manhattan ok por favor es distancia manhattan yo les voy a enviar les voy a enviar por el classroom como se define la distancia manhattan y como la introducen ok escriben código r para calcular la distancia manhattan para los datos ok para estos datos que están aquí entonces en el ejercicio anterior estamos haciendo un ejercicio de imputación van a hacerlo para python y r ok piensen un poquito de todas maneras hoy es que es martes el día jueves yo les estaría enviando pero traten antes de hacerlo el jueves yo les estaría enviando la sintaxis de como hacer la imputación por si acaso no la han encontrado ok la imputación arriba y abajo cambiar la distancia en lugar de poner en la métrica euclidia ponen manhattan manhattan no manzana ok con h manhattan con h como en inglés ok y calcular la distancia y ver como les queda esa es la asignación una asignación corta ok para esta clasecita ya vamos a tener tiempo en lo que terminemos el módulo análisis multivariado de hacer una un poquito más compleja preguntas dudas comentarios comentarios